Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Adentro! ¡Es un gol! Balón directo a la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡Gol! ¡Y el tanto subió! ¡Qué buena combinación! Quiere marcar un tanto para recordar. ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Sensacional! ¡Un encuentro! ¡Es sin duda! ¡El fútbol es así de cruel! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Tiró desde casa! ¡Y marcó! Bueno, me he añadido una cosa de que la gente era más trasera, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡Esto es lo que se llama ir y el sal del tanto! ¡Impresionante la verdad! ¡Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo del árbol! ¡Gol! ¡Vaya cañonazo! ¡Sencillo! ¡Esto es! ¡Aceán, ¿va a tener que estar conmigo? هí ¡ rzeczywiście te invito! ¡Esto es la matrimonía,عل te todos est Abracablos! Gracias.